Levantar y rodar Llenaremos una cuarta parte de la capacidad de una pelota suiza de agua. El jugador, con las piernas muy flexionadas y la espalda recta, deberá subir y bajar la pelota. Al subirla, el movimiento acaba con una extensión total de los brazos. Al bajarla, no deberá tocar la pelota al suelo, sino mantener los brazos ligeramente extendidos. Una vez que el jugador ha dominado este ejercicio, podemos introducir una variable. Cuando el jugador baja la pelota de nuevo, pedimos al jugador que ruede con ella. Se vuelve a levantar y vuelve a repetir el ejercicio de subir la pelota y extender los brazos hasta arriba. El tronco Una jugadora con manos y rodillas sobre el suelo, deberá reaccionar muy rápidamente a la señal del entrenador. El objetivo del ejercicio es que la jugadora que se ha dejado caer sobre el suelo, permanezca tumbada sin que la compañera dé la vuelta. El abrazo Dos jugadoras, una enfrente de la otra y de rodillas, se abrazarán pasando un brazo por encima del hombro y el otro brazo por debajo del otro hombro. Deberán tirar hacia atrás de la compañera. Este ejercicio lo podremos repetir empujando hacia adelante. El abrazo de pie, dos jugadoras enfrentadas, aunque esta vez sobre sus pies, consiste en derribar a la otra jugadora hacia atrás. El mismo ejercicio lo podemos hacer empujando hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!